Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la burbuja de Sispila. Dentro título. Hoy, encontrada en una zona residencial, tenemos El regreso de los muertos vivientes Parte 2, film dirigido por Ken Witherhorn y protagonizada por James Karen, Tom Matthews, Michael Kenworthy, Marcia Daydlen y Dana Ashbrook, con una duración de 89 minutos del género terror, comedia, ciencia ficción y fantástico, fue estrenada en 1988. Es inevitable que esta primera secuela de La recordada, con cariño, El regreso de los muertos vivientes, no es tan divertida en su mayoría. Es más, de lo mismo del tipo de secuela, excepto que aumenta el contenido de comedia. El resultado es una serie de gags que varían en calidad. A veces la película es amable y divertida, y a veces es simplemente tonta y aburrida. Pero los actores dan el 100% especialmente los retornados, James Karen y Tom Matthews. Y la parte 2 tiene buena energía y ritmo. James Karen y Tom Matthews regresan interpretando personajes diferentes a los de la última película. Ellos son una delicia para ver, al igual que la última vez. Karen es especialmente divertido y obtiene muchas de las mejores líneas de esta historia. El papel principal, esta vez, es de un niño, interpretado por Michael Kenworthy. Es bastante bueno en lo que parece haber sido su papel más importante. Esta segunda parte es también una película de culto de zombies divertida, que no se toma a sí misma en serio, al igual que la primera, y me sorprende que sea tan odiada. Pero la primera película fue tan excelente, por lo que cualquier secuela quedaría corta en comparación, aunque podría haber sido mucho peor. Esta secuela es una comedia con acción, con buenos efectos especiales y zombies espeluznantes, con las habituales actitudes estúpidas de los personajes y muy entretenida. Ahora, un breve resumen. Mientras un camión militar transportaba bidones del peligroso gas trioxin-245, uno de ellos cae a un río. A la mañana siguiente, un chaval, Jesse Wilson, es acosado por dos chavales algo mayores que él, Billy y Johnny, y se esconde debajo de un puente cerca del cementerio. Los dos matones encuentran a Jesse y ven el barril. Luego, los matones encierran a Jesse en un mausoleo y deciden abrir el bidón, ¿por qué no?, liberando el trioxin-245 y respirando el gas tóxico. Mientras tanto, el ladrón de tumbas, Ed, contrata a Joey para que le ayude a saquear algunas tumbas y van al cementerio en una furgoneta con la novia de Joey, Brenda. Ed y Joey van al mausoleo. Jesse es liberado y corre a casa. Su hermana Lucy, Wilson, le dice que haga los deberes o será castigado. Luego, aparece el chico del cable, Tom Essex, que llega para arreglar la televisión y reconoce a Lucy de la escuela secundaria. Algo más tarde, después de hacer los deberes, Jesse logra escabullirse por la puerta trasera y se dirige a casa de Billy. Al llegar, se da cuenta de que la enfermedad de Billy puede ser por los efectos del gas que salió del bidón. Jesse vuelve nuevamente a los desagües del alcantarillado para examinar el tanque de trioxin. Allí encuentra un número de teléfono del ejército, pero es atacado por un zombi cubierto de alquitrán que escapó del mismo tanque. Él escapa al cementerio y es testigo de una mano que sale del suelo y vuelve a casa antes de que salgan todos de sus tumbas. En este momento, Ed y Joey todavía están dentro del mausoleo y son testigos de cómo un zombi se despierta. Lo golpean con una palanca, pero no tiene mucho efecto. Por otro lado, y ya en la oscuridad, una Brenda preocupada entra al cementerio sin darse cuenta de lo que está sucediendo. Se asusta al ver un zombi que se le acerca y trata de huir solo para ser detenida por otro zombi que se ha acercado sigilosamente a ella por detrás. Ella lo golpea aplastando su cara y se adentra aún más en el cementerio. Brenda se acaba encontrando con Joey y Ed, que están rodeados por los comecerebros, pero acaban escapando, llegando a una zona residencial que está en construcción. Allí roban la furgoneta del chico del cable, pero no llegan muy lejos ya que se dan de buces con el sistema telefónico de la urbanización y hacen caer toda la línea, quedándose atrapados en esa zona residencial, que se está llenando de mucha gente y no precisamente viva. El trío acaba introduciéndose en la casa de Lucy y su hermano menor Jesse. Ahí con Tom se dan cuenta que aún llevan la cabeza que recogieron del mausoleo y que se mueve dentro de la bolsa. Los zombis acaban entrando en la casa. Tom se pelea con uno de ellos, pero se queda embobado mirando el televisor con los demás. La cosa es que el grupo logra escapar dirigiéndose a diferentes casas de la zona residencial. Las calles ahora están inundadas de zombis y el grupo traumatizado corre por ellas. Entonces Jesse les asegura a todos que son zombis y que el doctor Mandel puede ayudarlos a escapar. Jesse y el grupo se dirigen a la casa del doctor y quedan atrapados en su garaje. Los zombis se abren camino, pero escapan con el médico en su coche. Tom conduce a través de una horda de zombis y derriba a uno directamente sobre el techo del automóvil. Durante el viaje, el zombi se mete por la ventana abierta solo para que le corten la mano. Entonces, son atacados por la mano del zombi antes de que la arrojen por la ventana. A partir de aquí, ahora el grupo deberá escapar para intentar sobrevivir a los devoradores de cerebros. Bien, al igual que posesión infernal 2 de Sam Raimi, el regreso de los muertos vivientes parte 2 se siente más como una nueva versión que como una secuela directa. Si bien la película original de Dan O'Bannon logra el equilibrio perfecto entre terror y comedia, el regreso de los muertos vivientes parte 2 se siente más como una repetición equivocada y sin inspiración. La primera película tiene mucha personalidad y peculiaridad. Desde la dinámica hilarante entre Karen, Callagher y Kalfa hasta los gags de perros divididos y el número de baile de cementerio de línea Kigley. La secuela, sin embargo, no es tan memorable cuando no está levantando escenas enteras completas con diálogos de la película de O'Bannon. Aún así es divertida de ver. Luego hay una tercera parte llamada Mortal Zombie de 1993 de esta saga que para mi gusto es mejor desecharla. Tom Matthews y James Karen, aunque interpretan personajes diferentes, casi duplican sus papeles de El regreso de los muertos vivientes de 1985 como una pareja enferma del gas trioxin. En ambas películas tienen intercambio y hay un momento que está cerca de romper la cuarta pared. El personaje de Matthews, Joey, incluso dice, siento que hemos estado aquí antes. Tú, yo y ellos. Aquí una curiosidad. Don Kalfa, que interpretó a Ernie en la original de Regreso de los Muertos Vivientes, originalmente audicionó para el papel de Doug Mandel antes de que Philip Brands obtuviera el papel. Y aquí otra. El zombie de Michael Jackson se improvisó en el acto. El maquillaje zombie de Michael tardó tres horas y media en aplicarse. Si bien la película original era obviamente una parodia de La noche de los muertos vivientes, este seguimiento agrega otra capa de parodia cinematográfica a volver a interpretar a Matthews y Karen sobreactuando hasta un grado escandaloso. Todo en esta parte sigue siendo muy ochentero y al parecer para algunos la década de los 80 es un periodo que no entienden o más bien olvidan. Para mí la década de los 80 fue una era maravillosa y simplemente amo la mayor parte de lo que se creó en ese entonces. Especialmente cuando se trata de películas y música. Mi valoración del Regreso de los Muertos Vivientes parte 2 es de un 6 sobre 10. El rastreo de las tumbas al comienzo de la película podría ser incluso la mejor parte de esta. Por lo demás hay muchos gritos, carreras, ninguna historia real y un montón de personajes atontados que hacen cosas estúpidas. Y aún así, además de todo esto, este siempre será un clásico de culto para los verdaderos fanáticos. Por último, suscríbete al canal, dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.